¿Cómo estamos en los servicios de salud para poder recoger la demanda que es propia producto de lo que estamos viviendo ya desde el término de otoño y ya casi comienzos de invierno? Bueno, Miguel Ángel, lo que estamos ciertos, si nos han dicho todas las autoridades de salud también a nivel regional, el nuevo director de servicio que asumió hace un par de días, la de Miguel y el propio Sereñi, hemos tenido ya un par de reuniones, efectivamente el virus, las enfermedades respiratorias se nos adelantaron entre 5 y 6 semanas, ya afectando a principalmente menores de 5 años, mayores de 80 años, en segunda instancia, hemos tenido nuestros servicios de urgencia, estamos teniendo alrededor sobre las 450 atenciones diarias de niños menores de 5 años, esos son los servicios de urgencia comunales, incluye el hospital regional y nuestros servicios de urgencia de atención primaria. Entonces, efectivamente, estamos en una situación delicada, el llamado del alcalde, que más bien no es una decisión que tenga la administración municipal, sino la ministerial, el Ministerio de Salud con educación, hizo el llamado para poder adelantar las vacaciones de invierno y poder detener un poco el alza de esta curva. Ahora bien, el servicio de salud, con el adelantamiento, tampoco nos habían llegado los refuerzos de invierno que nos dan todos los años, ¿cierto? Porque se adelantó, se adelantó principalmente el virus inicial, pero ya el día de ayer nos llegaron los convenios que están procesos de firmas, así que prontamente vamos a tener reforzados institucionalmente los servicios de urgencia. Director, ¿cuál es la atención que se entrega? Usted me dice que diariamente se está recibiendo sobre 450 pacientes que llegan afligidos por temas respiratorios. ¿Cuál es el tratamiento que se le realiza a estos pacientes? Bueno, efectivamente, el tratamiento médico y también quinesiológico es algo bastante técnico, que se trata con antibióticos, con quinesiología, pero lo que nosotros estamos haciendo es que pusimos una estrategia, la estrategia que yo en algún momento le comenté, que es una estrategia municipal que busca darle un poco de continuidad a las estrategias que teníamos con el COVID, ¿cierto? Donde se acabó el financiamiento y el alcalde Roberto Neira nos ha facilitado el financiamiento para poder mantener una cantidad de gente trabajando. Por eso armamos un grupo multidisciplinario de 54 personas, 9 médicos, 12 enfermeras, 12 quinesiólogos y le estamos ofreciendo y le ofrecimos al Servicio de Salud y al Hospital Manuel Enríquez hacerle continuidad a la atención a todos los pacientes, niños menores de 5 años y mayores de 80 años que sean derivados desde las urgencias. Entonces, la urgencia va a llegar a su hijo y en vez de ir al consultorio, porque se acuerda que también en las urgencias dice, por ejemplo, oiga, ¿sabe qué? Vaya a su consultorio, vaya a control de su consultorio tres días más y finalmente la mamá tiene que estar haciendo alguna cosa en el consultorio. Bueno, el alcalde nos ha solicitado que esa población de riesgo más vulnerable la pongamos y le demos continuidad de la atención desde nuestra estrategia que se llama ALORRED. Ayer partimos con las derivaciones, ayer ya recibimos 20 derivaciones al ALORRED y esperamos día a día poder mejorar y entregar mejor atención, principalmente continuar la atención a nuestros pequeños pacientes, a los niños menores de 5 años y al adulto mayor de 80 años, que son los que más les cuesta salir de la casa y que tampoco queremos que vayan a hacer otras filas a otra urgencia o al propio consultorio. Ahora, director, para esta condición que es propia del invierno y que no es solo de la Araucanía, sino que en el país en general, la Autoridad Central, hablemos del Ministerio de Salud, entrega, entiendo, presupuestos especiales. Temuco los recibió, ¿no? Sí, ayer o antes de ayer recibimos el convenio para firmarlo y yo creo que ya operativo va a ser durante la próxima semana, vamos a poder operativizarlo, pero como máximo vamos a hacerlo el primero de junio. No estoy cierto en la exactitud de lo que está el convenio, porque no está el proceso de revisión, pero siempre hay refuerzo médico, refuerzo kinesiólogo, refuerzo TENS, refuerzo de enfermería para las urgencias, las salas IRA, que son las infecciones respiratorias también que afectan a los menores de edad. Bueno, voy a dar paso a algunas consultas que me están haciendo ya Patricio Corquera, junto con decir que es necesario que la autoridad municipal contrate más gente. Dice, tengo un reclamo, el CESFAN de la abranza no da abasto y una atención mediocre. Un solo médico para esperar dos a tres horas para que te den un paracetamol o ibuprofeno. No solo, yo estoy muy molesto, la gran mayoría exige lo mismo de este municipio. Se dirige al alcalde, dice, señor Neira, deje de estar botando plata y andar soñando con mariposas, haga contratas definitivas, si quiere, bueno, ahí habla el tema político, si quiere ser reelecto, dice. Pero es casi esto un tema anual. Cada vez que llegamos a esto, a excepción de lo que fue evidentemente todo el tema del COVID, donde estábamos todos ahí en casa, lo normal era de que se dieran estas situaciones. Entonces, la gente demanda más. Y claro, esto me llegan también algunos comentarios del consultorio Amanecer, donde me dicen después de las 5 de la tarde hay que estar esperando hasta las 8, 9, 10 de la noche. Entonces, ¿cómo le damos una respuesta más efectiva a la comunidad, director? Mire, no, es cierto, el CESFAM de Labranza está sobrepasado. ¿Por qué? Porque la población crece exponencialmente en Labranza. Ya superamos las 70.000 personas y el CESFAM fue diseñado para 20.000 inicialmente. Entonces, claro, por eso también a lo mejor ahí el lector o el que nos opina respecto a esto, nosotros tenemos con el alcalde, nos invita a soñar también, nos invita a poder generar planes a corto, mediano y largo plazo. Por eso es que también estamos trabajando en el rediseño de la red asistencial. El diseño de la red asistencial que hace el Servicio Salud Araujanía Sur busca ver dónde están las mayores falencias y para poder dar un vuelco al diseño que tenía originalmente. Es así como hoy día estamos trabajando en un nuevo borrador donde estamos solicitando al Ministerio de Salud también es colocar un CESFAM adicional en Labranza y, bueno, y el hospital que claramente creemos nosotros que lo amerita. Pero eso está a mediano y largo plazo, ¿cierto? Estamos claros. En el corto plazo nosotros tenemos refuerzo médico con recursos municipales. Tenemos en el Sal de Labranza, debiesen haber dos médicos a tres médicos entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche. Hemos visto algunas situaciones. Sin lugar a duda que vamos a ir a colaborar y yo me voy a poner a disposición de la directora del CESFAM para ver cómo podemos mejorar porque tenemos que mitigar de alguna u otra forma estas filas. Pero por eso es que también esta iniciativa de la atención domiciliaria desde la LORED, seguimiento de casos desde las urgencias, también nos va a ayudar a ir descongestionando las urgencias porque la gente no va a tener que volver a la urgencia o no va a tener que volver a hacer la cola en la mañana o la fila en la mañana y vamos a poder hacer el seguimiento tanto telefónico, por telemedicina o visita domiciliaria. Estamos en una situación compleja. El hospital ha tenido que reconvertir, el hospital regional, tengo entendido lo que es el director de servicio, que está reconvergiendo 100 camas adultos a pediátricas. Y por lo tanto, y también ha tenido que trasladar niños menores de 5 años o de 2 años a UCI de otras regiones. Entonces, si va bien, no es un colapso. Efectivamente nos pone a prueba nuevamente el sistema de las enfermedades respiratorias. Y en esta situación también que es especial, que es primer invierno, después de pandemia, que estamos iniciando sin mascarilla. Por lo tanto, nuestras defensas también han bajado por el uso de la mascarilla, la inmunidad total no es la misma que teníamos antes de pandemia y que ha generado también este pic un poco fuera de lo común en la enfermedad respiratoria. De nuevo a ver en este aspecto, por ejemplo, el tema preventivo, que es el uso de la mascarilla, que ya lo pudimos comprobar, que en dos años nos ayudó bastante a aislar la posibilidad de contagio. De no haber un pronunciamiento definitivo de la autoridad sanitaria central del Ministerio de Salud, ¿es posible que las comunas, decía el alcalde, yo me tengo que preocupar de esto también, pueda hacer un decreto municipal y que ponga obligatoriedad para el uso de la mascarilla, por lo menos en los colegios? No, 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 no creo, ojo, que esto es un poquito la, en, en, en mi, en, no, que no tengo la seguridad total, pero no creo que tengamos la, la facultad de realizar eso, sí recomendar, por eso estamos lanzando también nuevas campañas comunicacionales, estamos trabajando para, para poder, junto con el área de educación y el DAEM, para poder dar más educación a los niños, poder instalar nuevamente, tener mascarillas en los accesos de los establecimientos, pero finalmente, más allá de los decretos, más allá de la norma, es el autocuidado, ¿cierto? El llamado es que si yo me enfermo, yo me pongo la mascarilla, entonces también tener, generar la conciencia de tener, de usar la mascarilla, aún sabiendo que niños menores de dos años, menores de cinco años, es muy difícil que usen mascarilla, por lo tanto, somos nosotros los adultos los que tenemos que, que prevenir y poder, y poder ayudar a, aquí está, detener esta curva, su crecimiento, el autocuidado es fundamental, el lavado de manos, la utilización de alcohol gel, el, del, del distanciamiento, conocemos todas las medidas que tenemos que tomar, todos sabemos, porque el COVID nos enseñó a tomar las medidas, por lo tanto, es, es responsabilidad también de cada persona, y de nosotros como, como administradores, es promover las, las medidas de autocuidado, así que estamos, estamos, pues estos son los últimos cuatro, cinco días que ha ocurrido este colapso, tenemos que, estamos en el proceso de reacción, y ya estamos con los equipos, por ejemplo, en terreno, ayudando a, a los niños menores de cinco años, ¿cierto? Y ya tenemos a los, nuestros nueve médicos, doce quinesiólogos, doce enfermeras, en terreno, y estamos también preparando la campaña, que debería salir, este, hoy día, si no mañana, la campaña comunicacional para el auto. Bueno, José Miguel, me escribe Carmen Gloria, dice, cuando estábamos en pandemia, funcionaban mejor los SPAN, y ahora que vienen refrios, se colapsan, no entiendo, dice ella. En pandemia, todos nos cuidábamos más, ¿cierto? No teníamos, o sea, si teníamos miedo a ir a, y también, cierto, resquemor a asistir a los centros de salud, por lo tanto, era, y todos los esfuerzos institucionales estaban asociados a la pandemia. Hoy en día, tuvimos, hemos abierto nuevamente los poliquínicos, tenemos población cardiovascular bajo control, tenemos nuestros EPOC, IA, todos los programas, salud mental, que tampoco, que también es algo que se dejó mucho, y que ha tenido muchas consecuencias. Entonces, los esfuerzos hoy en día no son solo COVID. Los esfuerzos hoy en día es recuperar la normalidad y la población bajo control. Yo discrepo de la opinión que, efectivamente, el pique es ahora, nosotros hacemos los esfuerzos, y finalmente, también, la población debe, debe también tener los cuidados, porque no somos tan paternalistas como para poder resolver todo, somos nosotros mismos, como ciudadanos, que tenemos que cuidar. Mire, la gente también me recuerda que en pandemia se estableció una forma de atención de salud mixto, entre público y privado, que evidentemente respondía a una pandemia. Evidentemente, la urgencia de entregarle salud a la población ameritaba este acuerdo. En este momento, la condición que vivimos, particularmente acá en Temuco, amerita que, por ejemplo, pudiéramos restablecer un sistema de este tipo, porque fíjese que me dice Rodolfo Troncoso, faltan más médicos en la urgencia de postas y consultorios, un médico no da abasto, algún médico más completo, sobre todo en estos meses, pues en los consultorios es mucha la espera. Todo apunta al profesional médico, director. Sí, tenemos como refuerzo ya dos, un médico de cinco a nueve de la noche en todos los sapos y ISAR. Si en alguno falta, vamos a hacer la revisión, pero tenemos que las direcciones de los establecimientos tienen que hacer la búsqueda y tienen que poner los refuerzos que están mandatados por el alcalde. Yo tengo entendido que lo están haciendo, por eso un poco, pero si nos están diciendo, la comunidad nos dice que está, o que hay un solo médico, nos lleva nuevamente a revisar, y hoy día mismo los equipos van a salir a revisar que se estén siguiendo las indicaciones de nuestro alcalde. Y por otro lado, tener que que lleguen los recursos de campaña de invierno y coloquemos otro médico adicional con los recursos de campaña de invierno. Eso es lo que vamos, creo yo que tenemos que enfocarnos, como bien dice la comunidad, vamos a reforzar y vamos a redoblar también la supervisión de nuestros servicios de urgencia, que yo creo que también es importante supervisar que se estén realizando las cosas como las mandatadas a nuestro alcalde. Claro, entonces, esto no pasa por presupuesto, no es que no haya más plata, es sencillo, para tener más profesionales médicos que atiendan en los consultorios. Son varias las condiciones, efectivamente nos está llegando presupuesto, nosotros ya hemos puesto, lo hemos puesto, el alcalde colocó, más inyectó para poder reforzar las urgencias, también viene la otra inyección, pero también debemos señalar que el recurso humano, médico, especial, es escaso. Tampoco también hoy en día todas las comunas están buscando refuerzos, nosotros somos la comuna más grande también de aquí de la Nueva Región, es cierto, y cuesta tener también médicos disponibles. Estamos todo el tiempo en busca de médicos, así que si hay médicos que nos estén escuchando y necesiten trabajar, bienvenido sea, y existe, pero si existe la intención, tenemos una bolsa de médicos de alrededor de 40 médicos que están dando vueltas en las urgencias comunales. Entonces, a lo mejor nos, por eso yo no me atrevería, la indicación está dada de que tengamos al menos dos médicos en las urgencias de 5 a 9 de la noche, son 4 horas de refuerzo, ya van a llegar los recursos de la campaña de invierno, pero nos lleva a supervisar que se estén realizando las cosas como la maldad de nuestra casa. Bueno, una situación compleja la que se vive, esto puede ser un parangón, es como la situación que se vive en los supermercados, hay horas en que las cajas no dan abasto, pero hay otras horas en que no pueden tener 10 cajas abiertas, ¿se entiende? Entonces, el administrador tiene que tener la capacidad de poner todo lo que tiene de personal en los momentos más difíciles y a mí me da la impresión que después de que el alcalde hace un llamado tan sentido, preocupado por este tema, estamos en el pit de esta condición por lo menos hasta el día de hoy. Entonces, respuesta a eso es lo que se espera, director, por lo menos lo que me dicen aquí. Hubo un problema, voy a, terminando la reunión, Miguel Ángel, voy a revisar la situación de todas las urgencias para el día de hoy, prepararnos para el fin de semana. Sí. Además, de nuestros equipos de seguimiento. Sí, una seguidora acá me dice, con mucho respeto, pregunto, don José, ¿usted ha sido usuario de CESFAM? ¿Los conoce más allá del informe que usted puede recibir? Es interesante. Yo soy, yo soy Fonasa, Miguel Ángel, soy un fiel defensor de la salud pública y voy y también atiendo en CESFAM y trato de nunca utilizar mi nombre para pasar, para hacer, para pasar a un CESFAM. He tenido que ir con mi hija al consultorio, a algún SAT, también, en alguna oportunidad y al decir que yo soy también un fiel defensor, es por qué lo hacer. Ahora, estamos constantemente supervisando, los PICs son inesperados, pero vamos a seguir trabajando día a día para poder, para poder también mejorar la calidad detección. Sí, sí, es la verdad es que aquí, y ojo, yo por razones personales tuve un accidente hace unos días y vi las dos caras de la salud, la salud pública, donde tuve una muy buena atención en una urgencia, adulto, del SAR, del consultorio Miraflores y posteriormente en la salud privada, donde no me quedó la mejor impresión, pero las dos partes tenían algo en común, estaban llenos, estaban llenos a la hora que yo me fui a atender, 10 de la noche en una y el otro 6 de la tarde, en el privado estaba lleno el hospital privado, entonces, hay una demanda que se está dando a todo nivel, director. Sí, bueno, los tiempos de espera de las urgencias privadas son similares a las nuestras, no quiero decirse tampoco decir que somos mejores o peores, pero siempre las urgencias tienen una espera y la condición de gravedad va a prevalecer por sobre el tiempo, que es cierto, todos sabemos que se categoriza, se ven los signos vitales cuando llega y de acuerdo a eso hay una estimación del tiempo para su atención, siempre se va a priorizar a los que tengan mayor gravedad, pero yo siempre llamo al llamado a los directores de los establecimientos de que el criterio puede prevalecer, no podemos tener niños que aunque sean categorizados de baja complejidad, que sean menores de dos años, que vamos a tener tres horas, cuatro horas esperando, eso escapa un poco a esto, eso es algo que no es solo clínico, sino es criterioso. En algún momento, sí, en algún director, en algún momento en la historia de Temuco o del país se daba de que los ministros, los alcaldes, incluso los presidentes iban a las once de la noche o a las seis de la mañana para conversar con la gente que estaba esperando salud y tomar la impresión de cómo lo estaban recibiendo y a su vez conversar con el personal para ver las falencias porque yo le digo en el hospital en el SAR me di cuenta de las falencias que tienen ellos de personal de gente que entonces, claro, si no hay personal evidentemente tampoco la respuesta va a ser más rápida a las personas que están esperando y entonces es un tema también ahí de yo diría de hacer una gestión que en el fondo conocer la realidad de lo que está ocurriendo en esos lugares yo también fui director de consultor de Miraflores y también me han dado mis paseos y mis vueltas a los establecimientos de salud a recoger opinión sin embargo creo que en este en este momento requiere más esfuerzos institucionales y del equipo para poder para poder salir de lo que nos está fijando como la gran demanda que existe en todos los servicios de urgencia y en todos los establecimientos de atención primaria secundaria no es solo la comuna de Temunco no es la salud primaria de Temunco es algo que es por todos lados y si fuera tan fácil en realidad o tan inmediato resolver las falencias que tiene estructurales el sistema porque no tendríamos filas en ningún consultorio de Chile eso es lo que tenemos que pensar y en todos lados existe no es para no quiero justificar pero sí yo agradezco y tomo el llamado de la comunidad a ser más activos en la supervisión lo tomo el regojo el guante para poder dar en inmediato trabajar también no solamente en la resistencia en lo que es al futuro que tenemos que recuperar tenemos que recuperar pueblo nuevo tenemos que recuperar retomar Villa Alegre tenemos que mejorar cambiar el establecimiento de Santa Rosa tenemos que aumentar la cantidad de establecimientos en La Branza tenemos que hacer un establecimiento en San Francisco tenemos que realizarse un largo proyecto que son que son falencias estructurales que existen pero que estamos también trabajando para el mediano y largo plazo y en lo inmediato no duden que vamos a tener siempre refuerzo y este programa que estamos haciendo de seguimiento a las urgencias que estamos apoyando a todas las urgencias incluidos en el hospital regional aún cuando no es municipal para poderles dar seguimiento a los casos que podemos dar caso con todo el equipo 54 personas destinadas a terreno a revisar y hacer seguimiento a nuestros pacientes y a la comuna de Taros que sin lugar a duda a veces no se ve es un trabajo un poco más visibilizado pero al pasar de los días va a disminuir la demanda gracias también a estos equipos que están desplegados en terreno José Miguel yo quiero agradecer la gentileza primero por tener la capacidad de recibir los comentarios que hacemos que lo hacemos en la línea de que la gente se desprese frente a lo que está viviendo y segundo la disposición a decir podemos mejorar se pueden hacer mejor las cosas y eso es muy importante cuando se ocupa un cargo de gestión pública en el servicio que sea la gente espera eso que en definitiva haya la capacidad de recepción frente a la crítica y que también se demuestre posteriormente eso en un mejor servicio que se presta a la comunidad como siempre director a su disposición y también el compromiso nuestro para entregar las campañas que ustedes comiencen a realizar en esta línea porque aquí tenemos que estar todos juntos la única forma de poder enfrentar este momento difícil que tenemos en materia de salud producto de las afecciones respiratorias Gracias Miguel Aker yo agradecido también por la oportunidad de recibir pues también de alguna otra forma interactual con la comunidad y el llamado a atención como digo vamos a a redoblar nuestros esfuerzos estamos trabajando hicimos ayer el lanzamiento partimos una estrategia reforzamos las urgencias pero vamos a seguir trabajando ojalá la población pueda estar más tranquila con la salud pública en el mundo Un abrazo que esté muy bien un abrazo 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 un abrazo